En casa podemos ocuparnos muchas cosas más, como el pago. Nicaragua se suma a la pequeña lista de países que transmiten las teleclases en Latinoamérica. Estamos haciendo historia en la educación. Es primera vez que en Nicaragua se disponen dos canales de televisión a nivel nacional y la radio Nicaragua precisamente para que llegue a todos los rincones. Estudiantes y padres de familia podrán realizar cualquier consulta a través de la línea de WhatsApp habilitada para el número telefónico 89662680. En este momento histórico de la humanidad estamos contribuyendo con el desarrollo de nuestros niños, una generación que no se nos quede atrás en aprendizaje, que no se nos quede fuera de la escuela, que no se nos quede ahí sin lograr el derecho a la educación. Acá no ha habido nada improvisado tampoco, se ha venido trabajando, ya son años trabajando y detrás de cámara a veces nosotros no valoramos, sin embargo detrás de cámara hay mucha, mucha gente trabajando para que este proceso, esta mejora, siempre en busca de llegar hasta los que más necesitan este pan del saber, se continúa siempre en este proyecto. Para garantizar el aprendizaje de las personas con discapacidad mediante las teleclases se estableció un horario para la educación especial, además el lenguaje de señas será permanente. Pablo López, TV Noticias.